Como todos sabéis, el Alarteco publicó ayer el informe relativo al desalojo y al posterior derribo de Cucucha y a todo lo acontecido en ese barrio durante esos días. Sobre el informe nos gustaría recalcar tres elementos. El primero de ellos, el Alarteco considera injustificada y desproporcionada la acción de la Archancha y asume como razonadas y justificadas las numerosas denuncias que recibió, que en el mismo informe consta de qué tipo son y el número que se presentaron. Que la asistencia de las grabaciones de vídeo confirma el lanzamiento de pelotas de goma se hizo de manera directa contra las personas y a escasas distancias. Que la asistencia de grabaciones de vídeo justifican eso. Que el trato que se nos dio a los concejales y trabajadores de Bildu que nos personamos en recalde fue indebido e incorrecto. Y se basa, para decir ello, por un lado, en la queja que nosotros presentamos frente al Alarteco y las imágenes que aportamos que lo demostraban. Todo esto no hace más que confirmar lo que las personas que estuvimos allí, no solo nosotros, sino las miles de personas que estuvieron allí, pudimos ver. Y que contrasta y viene a dar al traste tanto con las versiones oficiales y policiales y con la lectura de los hechos que se hizo en la Junta de Portavozes del Ayuntamiento con la única oposición de Bildu. Porque nosotros no podíamos compartir una lectura que no incluyera la mención a la actuación violenta de la Archancha. En su día pedimos la dimisión de los responsables políticos con nombres y apellidos. Azcuna y Ares. Y esta resolución nos da claramente la razón. Lo que se vio en Recalde fue una violencia justificada, desproporcionada y muy grave. Y por si esto fuera poco, esta violencia fue aplaudida y justificada por Azcuna, el PNV, el PSOE y el PP. Nosotros creemos que con la misma rapidez con la que salieron a condenarlo de Recalde, sin haber estado allí y sobre la base de un informe policial que ahora queda totalmente deslegitimado, les exigimos que lo hagan ahora y que rectifiquen. Y además les pedimos que adquieran una actitud proactiva para lo ocurrido tanto en Recalde como en Indautiu no se vuelva a repetir. Porque desgraciadamente estos hechos de Recalde no fueron aislados. Esta forma de actuar de la Archancha ha sido una constante en Bilbo en los últimos tiempos. Y en abril pudimos vivir una actuación similar, esta vez en Indautiu, que además se cobró la vida del joven Íñigo Cavacas. Desenlace fatal que perfectamente pudo ocurrir en Recalde y que si no fue así se debió única y exclusivamente a la fortuna. Nosotros en su día lo vimos claro. Pero ahora, vistos los últimos acontecimientos, podemos reafirmarnos en la petición de emisión de Ares. Porque no nos estamos refiriendo a unos hechos aislados, sino a una política consciente, una forma de actuar que en esta ciudad ha tenido consecuencias muy graves. Nosotros y nosotras ahora también vemos claro que el Ayuntamiento no ha actuado correctamente en la muerte de Íñigo Cavacas. Y es por ello que llevaremos este tema al pleno del próximo jueves. Esquerri Casco, si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿Cómo van a ver las mentes que se tomaron los preuves en la Archancha después de la muerte de Íñigo Cavacas? Bueno, hoy por hoy se han adelantado algunas cosas que todavía no las hemos visto en la práctica. Entonces, se hablaba de la supresión de los peloteros, que hoy por hoy todavía no lo hemos visto, ni tampoco lo de la identificación, que el Ararteco también lo recomienda en su informe. Entonces, cuando lo veamos en la práctica… Bueno, yo creo que el Ararteco es una institución que forma parte del gobierno vasco y yo creo que deslegitimar el informe del Ararteco dice mucho de la posición del Departamento de Interior. Nosotros, en cualquier caso, en su momento le hicimos llegar nuestra queja. Vemos que nuestra queja ha sido recogida. Sabemos que el Ararteco preguntó, porque ya consta en el informe sobre las diferentes quejas que le habían hecho llegar tanto los ciudadanos como, en nuestro caso, nosotros como concejales, y que el Departamento de Interior no le ha respondido, no le ha dado las suficientes explicaciones y así lo hace constar en su informe. Esperamos que, aunque este caso no haya recibido las suficientes explicaciones, por ejemplo, en el caso de Íñigo Cavaca, se esclarezca al 100% lo que ha pasado. Nosotros llevamos una declaración que es una declaración que se presentó en Juntas Generales y que fue aprobada por una anividad por los cuatro partidos representados en la misma, un poco en la línea de, por un lado, dar el pésame a la familia y luego, por otro lado, denunciar claramente los hechos y también con una petición al Departamento de Interior. Yo creo que una declaración más tajante y más ajustada a la realidad de los hechos. Que, como ya digo, fue aprobada por unanimidad. Bueno, se trató como declaración institucional en Juntas Generales. Pues al de la riqueza lo ha dado, es que ricasco. El pésame a la riqueza lo ha dado. Gracias.